Señor, Tú eres mi esperanza 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 Que no quiero jamás defraudar Tú eres mi esperanza Ayúdame y defiéndeme Escucha mi oración Y ponme al salmo Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Sé para mí un refugio Ciudad fortificada en que me sabes Y pues eres mi auxilio y mi defensa Líbrame, Señor, de los malos Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Desde mi juventud en Ti confío Desde que estaba en el seno de mi madre Yo me apoyaba En Ti, Tú me sosté En Ti, Tú me sosté Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Señor, Tú eres mi esperanza Yo proclamaré siempre tu justicia Y a todas horas tu misericordia Me enseñaste Señor, Tú eres mi esperanza 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 Señor, Tú eres mi esperanza